¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya lo tenemos, ya está aquí gente Uno de los nuevos reyes de la Master League Kyurem a nivel 50 Con su ataque insignia Mundo Gélido Cargado de tipo hielo que cada vez que lo utilizamos Le vamos a bajar el ataque al contrario Solo quiero recalcar algo El Kyurem que estaremos ocupando No es 100% Es 90 y tantos, 91, 93 por ahí Pero a ver, es shiny, tiene 15 de ataque Y no hay nada más chulo que un variocolor con 15 de ataque Gente, nos deshicimos de Grodon Sin tener que ocupar escudito Aunque sí terminamos bastante tocados Y eso que le bajamos el ataque con el Mundo Gélido Nos guardamos a Kyurem Estamos ocupando la estrategia triple dragón Con Sekrom y Freyram Enfrente de un Mewtwo que cubre el triturar Si lo están notando, si se fijaron bien Estamos frente a la mismísima Juancha Empoderada Recibimos la onda mental A ver si es cierto que tanto punch Juanchita Le apostamos los dos escudos a Shreyram Más que nada sabiendo que hay un Kyogre Aquí voy a tener que cubrir gente Y me voy a farmear enterito al Mewtwo Y a ver que nos depara el destino No alcanza otra onda mental Recordar que Shreyram recibe daño neutro De los ataques agua Me voy por otro triturar más Que tampoco baja la defensa Que chulada de Kyogre shiny Kyogre rosilla Tengo que cubrir el surf Todavía nos queda un Kyurem vivito y coleando Y sobre todo llevándolo con garra dragón El mundo gélido aunque lo tengamos No nos haría tanta falta contra la ballena Vamos a ser pacientes Esperar a que nos debilite Ya que estaba forzadísimo Porque si no iba a caer despachado A solo drago alientos Volvemos con el Kyurem Que es el shiny La verdad a mi me gusta más que el normal Si tiene la posibilidad de hacerse un ovario color Que mejor nos termina por dar la victoria Y pasemos a ver otra partida Ahora teniendo a Dialga Que nosotros vamos a recibir súper eficaz de lo que sea Ya sea Dragoaliento o Cabeza de Hierro Mientras que a Dialga le hacemos daño neutro Tanto con nuestro base Como con cualquiera de nuestros cargados Le bajamos el ataque Y la diferencia de vida no es tanta La verdad si está bastante pareja la vaina Llegamos a otro mundo gélido Sé que tenía la garra dragón gente Pero de todas formas Dialga va a cubrir Que mejor que volverle a bajar el ataque otra vez Por ahí intenté farmear con Kyurem Me hace el cambio a Latios Y no es que tengamos mucho por hacer Yo sé, yo sé que ese Latios Cuenta con Resplandor Estaba esperando el Baiteos Ascuatelas Latios Que nos debilita de un solo golpe Y bueno nos queda un Landorus La cosa sería tanquear la garra dragón Porque el Dialga está bastante farmeado No quería recibir la Cabeza de Hierro Y esperaba en primera debilitar a Latios Y en segunda que el Landorus También se baje a los otros dos Pokis Que le queda en el Backlight a la Juanchia Termina por cubrir Y firma nuestra sentencia Ni modo Nos baja a solo básicos Y pasemos a ver la tercera partida Kyurem contra un Mewtwo Que lo estarán llevando con Onda Mental Y Onda Certera Si mal no estoy Cubrimos Onda Mental Porque le vamos a bajar el ataque Tras ello O sea es evidente Que el primer cargado Es el que más daño nos haría Al Mewtwo que le tiembla Las chichitas Cubre nuestro Mundo Gélido Se va por otra Onda Mental Con el ataque bajado No debería pegar tanto Aunque si se deja ver Todo el poder que tiene Mewtwo Llegamos a un segundo Mundo Gélido Que nos va a hacer un poquito más de daño Contrario a la Garra Dragón Suficiente para bajar al Mewtwo Boss Wall no sabes en dónde estás metido Y mucho menos el Kyogre Que no sé por qué la Juancha Habrá aventado al Kyogre a nivel 40 Cuando nos mostró en el primer combate Que tenía al 50 Encima Shiny Este es normalillo Cubre nuestro latigazo Está cargando a la Ventisca Yo voy a tener que invertir también mi escudo Pero no importa gente Está super hard counteriada la Juancha Latigazo que se va a comer Kyogre Va a regresar con Boss Wall Los va a ir farmeando Todavía podemos llegar a otro movimiento Pero Boss Wall no cuenta con nada Para poderle pegar al Ho A menos de que el Becario La haya regado Y no sé por alguna extraña razón Ese Boss Wall tenga roca afilada No será el caso con el Ho Purificado Que si está muy muy bonito Lo bajamos de un pájarosado Y ahora tenemos enfrente a Giratina Gordito Con el básico de Drago Aliento Que contrario a Garra Ubría Es el que más daño nos haría Recordar que Giratina Gordito Es más tanque que el flaquito Además de todo llega primero a la Garra Dragón Tiene sentido Mundo Gélido te pide 40 de energía Garra Dragón te pide 35 Le bajamos el ataque A ver si con eso podemos soportar La segunda Garra Dragón Porque ya me veo muy muy tocado Y si lo logramos Lo conseguimos Otro mundo Gélido más Pero el Giratina que todavía no cae Y Kyurem se lleva a la delantera Voy a hacer un cambio a ciegas a Paltia Terminamos encerrando a un Grodon Aunque encerrando, encerrando Lo que se dice encerrando No, porque pudo cambiar Yo estoy encerrado con el Dialga Todo por hacer el cambio a ciegas Ni modo, lo he hecho Hecho está Nos respondió con un Mewtwo Que pescando muy bien La coacola que iba dirigida al Grodon Segunda coacola No basta para debilitar al Mewtwo Que me voy a tener que comer la onda mental No hay de otra Y esperar, poder llegar a una tercera coacola Antes de que Grodon nos baje a disparo lodo Lo logramos gente Y pareciera que fue prioridad Grodon nos da el último escudo No me dejó cambiar En efecto, prioridad Nos lanza su puño fuego No importa que lo aguantemos de forma doble Estábamos muy tocados lo suficiente Para que nos bajara Cubrimos Porque bien podría ser terremoto Si nos baiteaba Pues tendríamos que haber pescado El terremoto en Kyurem No nos baiteó y ya con eso Vía libre de poder llegar a la cabeza de hierro Conectarla Y cerrar otra victoria más Vámonos al último combate del video Ahora un Garcho Pero no el de disparo lodo No, no, no Queremos también saber cuánto tanquea Kyurem Esos básicos de cola, dragón Que... Que ni tanto Ni tanto Si nos está bajando Demasiado Mundo gélido Garcho en cubre Va a llegar al bucle arena Sé que es bucle arena Porque solamente hizo 5 básicos Pero es que gente Si yo no cubro bucle arena Me cae que el Garcho Si alcanzaba a bajarme A solo cola dragón Ahí se combinó El hecho de que nosotros Le bajamos el ataque Él nos bajó la defensa Y de todas formas El Kyurem Bueno, se llevó la delantera Estamos llevando la estrategia Doble Mewtwo Una estrategia más rota No hay No existe Bola sombra Al Dialga Estoy llegando a la onda mental Sabe contar Sabe lo que está haciendo La Juancha Me lanza la cabeza De hierro Y todo está en manos De nuestro Mewtwo Normalito Bueno, no es normal Es Shiny Pero el punto es que no es oscuro A ver qué tanto A ver qué tanto podemos hacer Estamos medio sobrefarmeando Nos pescó la onda mental En el Groudon Ni tan mal Porque quieran o no A la larga Le teníamos que lanzar Ondas mentales Al Groudon Solo hay que tener cuidado Pero mucho cuidadito De algún posible terremoto Ya lo voy a tener Y si me la pensé en el cambio Pero pensaba que la Juancha Iba a sobrefarmear El punto es que A ver, me lanza terremoto Yo cubrí Ahora se va por el puño Fuego El Mewtwo todavía lo puede soportar Como el campeón que es Y ya tenemos dos movimientos Uno para bajarnos al Groudon Y el segundo Simplemente para despachar Al Dialga en su regreso Y con ello asegurar La última victoria Del video Pero Dios mío Podrá parecer Que el Kyurem No sea muy tanque Y bueno Eso sí es cierto Kyurem no tanquea Bastante Pero el mundo gélido Vaya que le ha servido Muchísimo Si tan solo Un 91 93% Hizo lo que hizo Ahora Un 100% A nivel 51 Por ponerles un ejemplo No sé De lo que será capaz Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima